¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal. En esta ocasión estamos de regreso con el SnowRunner haciendo un reto que me acabo de inventar y es que vamos a llevar este remolque que es el taller lo vamos a llevar para poder arreglar el carro que tenemos aquí en el río pero el reto va a estar en todas estas curvas de acá y llegar hasta ahí porque no podemos dar reversa miren, si intentamos dar reversa simplemente el remolque se nos va a bloquear, se nos quedamos ahí pegados entonces la idea es no la reversa totalmente para adelante, no tenemos margen de error así que bueno, primero que todo vamos a colocar el cambio en lo más bajo que podamos acomodamos la cámara ahí medianamente posible vamos a abrirnos bien para este lado, vean eso, vean eso ahí con calma, ahí con calma, ahí con calma y pues la gracia es no la reversa people, así que espero les guste bastante este video si bien entonces no olviden dejar su gran deduco a like, suscríbase en el canal si no lo han hecho y activen esa campanita de notificaciones uy babi babi, a ver vean cómo brinca, vean cómo brinca, vean cómo brinca vamos a activarle este a ver, a ver si estamos el freno de mano avance ahí, veanlo, le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta ahí salió, ahí salió, ahí salió hágale mi hijo que ahí salió, hágale mi hijo que ahí salió listo, salió, salimos, 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 fue pucha primer reto, cae que no lo logramos ahí ahí viene, ahí viene, ahora se nos cayó esta malla encima ay dios mío chihuero bendito pa' ahí vamos a marcar la ruta por acá primero para no perdermos y aquí bueno, vamos a darle suavecito, suavecito esperemos que amanezca rápido en este juego vamos a dar lindo, vamos a dar lindo metamosle un poquito más de poder a esto y por cierto vamos enganchados con el cabrestante ya que este, pues esta camioneta no está hecha para este tipo de remolques una cosa bastante grande ay dios mío, ay dios mío no, 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 esto se va a volcar, esto se va a volcar, esto se va a volcar no, people, esto va a estar más complicado de lo que pensé hágale, 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 hágale vamos, que usted tiene fuerza mija, hágale, que usted tiene fuerza mija, hágale vamos tirando, vamos tirando yo creo que sí vamos a necesitar usar el cabrestante bastante vamos a engancharnos allá ahí, ahí salimos, ahí salimos ahora necesitamos enganchar otra vez el remolque salamos, salamos, salió, salió que me importara que no se nos volcara allá vamos, allá vamos hágale, hágale amigo que usted puede, hágale amigo que usted puede lento pero seguro, lento pero seguro metámosle más chancleta a ver si sale ay papi, ande pues, ande pues, ande pues ande pues voy a sacar otro poquito vamos a sacar otro poquito más es que el terreno acá sí está complicado esto vamos a salir de aquí que miren, ni la camioneta no, 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 no reversa, reversa, reversa desbloqueamos esto listo, listo ya salimos de ahí ahora, jalale otra vez el remolque no, 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 no se eche para atrás no, no se eche para atrás papi le meto acelerador a esto bueno, está volviendo un poquito pero algo lo estamos jalando aunque sea ay dios mío chiguero bendito people a ver, salgamos esto de acá oiga, les juro que no pensé que esto fuera tan complicado people esta vaina si no nos tiene sudando sudando, sudando, sudando gale, gale, gale sale por aquí, sale por aquí no, miren, nos devuelve esta vaina a ver, vamos a hacer una cosa voy a soltar esto a ver, voy a intentar sacar la camioneta de aquí está un poquito complicado miren, es que esta vaina está muy difícil no, pues suba pues no se vaya a voltear, suba ahí, ahí, necesito que nivele eso, perfecto listo, subí acá ahora vamos a trabarla con este tronco de aquí volteamos la dirección fíjame que alcanza uff, la alcanzamos a enganchar perfecto y aquí ahí si lo vamos jalando vamos a echar un poquito de reversa cambio, cambio ahí y ahí va digo en mares cambios siempre me falla el manito ahí ahí, ahí, ahí reversita, reversita primera y power, powerful, powerful eso, 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 eso vamos, vamos que si puede vamos que si puede mija, vamos que si puede eso, eso, mija ay dios mío, cheguero bendito metadme la chanjeta esto, sáquenle el acelerador sáquenle el acelerador eso, 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 eso papi, este carro escarba como si no tuviera el mañana cuando digo escarbar me refiero a a que va sacando barro mejor, de hecho ay no, como que sin combustible ay manito yo estoy espero, he hecho ay dios mío esto es sin combustible creo pero este tiene como más fuercita ya nos podemos enganchar ¿qué hay aquí para enganchar? acá hay un remolque repartir papi, vamos entonces a llevarnos este aunque sea con este jalamos el remolque aunque sea con este jalamos el remolque que tenemos allá tirado media vueltica esto si tiene poder las metámosle más poder todavía velo, 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 velo oiga, este este camión se ve que es un es un vegestorio este carrito vean esto es bien viejito este carro uy, 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 uy y que viejito pero miren esa vaina epa, epa, epa vieja juepucha vean esto pasa como si nada esto bueno, aquí si ya no aquí si ya tocó bajar el ritmo si no, ahí nos queda enterrado este tiesto embargo, ahí va ahí va, va ahí va peleando con el agua velo, 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 velo eso, eso, eso más potencia más potencia a ver, ¿sería que desde aquí puedo enganchar el carrito y sacarlo? no, definitivamente no este camión está muy pesado para sacarlo con un carrito de estos lo otro que estoy viendo es ah, no, sí con este remolque es que lo reparamos uy, ¿qué pasó manito? miren lo acaso que tuvimos ahí people no, acá le voy para arriba para arriba esto ya pronto lo vamos a arreglar mi hijo ya pronto bueno, tengo fe que con este podamos traer el trailer algún día salimos de este lo va a hacer porque hijo de madre si hay barro en esto a ver, el carro en teoría remborro estos puntos tenemos que salir de aquí y venir hasta aquí a ver, pasémonos para este lado que creo que está más firme eso, que agarra un poquito más de firme así no nunca salimos de este barrial me vaya a voltear no, me vaya a voltear vean ya ya que voy a agarre y ahí ya empiezo a andar eso, esa belleza esa belleza aquí más barro todavía no es problema para este carro papi ya pasamos sabroso esto bueno a ver si vamos a llegar a rescatar entonces la estrategia va a ser desconectar el remolque y llevárnoslo con esto uy uy sin tirarnos el carrito manito vamos a darle aquí para este ladito de acá listo frenito a ver si lo logramos uy si desde allá lo logramos enganchar jalamos 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 vale va a picar ese cabre este ante tiene fuerza me está llevando me está llevando me está llevando soltamos listo ahí enganchemos esto otra vez huepucha esta vaina que va salga 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 eso 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 listo ahí sale 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 ahí sale ahí ahí saltamos toca saltarlo nunca vamos a salir de acá pongámosle en suave pongámosle en suave y por acá por acá papi agarre agarre hasta aquí ya tenemos agarre ya está vaina u el vino ojalá definitivamente es que es jodido sacar esta vaina a ver más 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 centradito más centradito a ver si lo logramos sacar papi porque esto nos tiene aquí sufriendo el último empujoncito el último empujoncito con este vestorio eso eso papi logramos 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 ya salió este bicho ya salió ya salió de aquí ya salió de aquí es nuestro nuestro ya salió ya salió ya salió ya salió ya salió ya salió ahora vamos a subirlo ya salió ya salió eso era todo pipo ahora sí ay ahora se quedó enconectado esta vaina salga amigo salga amigo que ya lo saqué no se me vaya a voltear no se me vaya a voltear no se me vaya a voltear no me vaya a voltear ya sacamos de aquí listo 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 dejamos que se devuelve dejamos que se devuelva otro tirioncito otro tirioncito ahí eso es todo hágale hágale salga pues pues pucha nos trajo más para atrás esto ahora soltamos otra vez enganchamos por aquí sale amigo que ya salió lo más difícil hombre esa era ahora sí ahora sí bueno ahora ¿dónde está el camión? tenemos que llegar hasta aquí le digo que sí llegamos a ver que sí llegamos wow hija de maría que berrión de esto mi hijo que no quiere subir devolvemos 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 el último no fuimos no fuimos no fuimos Listo, listo Salió, salió ¡Uh, hijo de pucha! Ahora sí Ahora, ¿por dónde? Vámonos para acá, por este lado Por aquí, por aquí Para que el remolque pase por la mitad de esto Y no se quede enterrado con el barro Exactamente eso Soltamos cabrestante Vamos, tierra firme Enganchamos otra vez Eso es todo Y lo vamos sacando Lo vamos sacando ahí suave Va saliendo, va saliendo Háganle miedo que ya vamos a llegar Háganle miedo que ya vamos a llegar Bueno, voy poli Ya saben ustedes Coméntenme si les gustan estos videos ¿Qué más ideas quieren ver en el SnowRunner? Todo esto depende de su apoyo Con los likes De los likes Y con los comentarios Bueno, soltemos esta vaina Avanzamos otro poquito Ahí enganchamos Y ahí va avanzando Ahí va avanzando Ahí va avanzando A punta de cabrestante Pero ahí va Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Para arriba Ahí para arriba Aquí va a sufrir un poquito Pero pasa Ay, es que no se me puede bloquear La dirección para ese lado Si no, mejor dicho Sube, sube, sube A esto, a esto para arriba Estoy quedando sin combustible No, aquí me voy a quedar People, estoy aquí Para que salga Está complicado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí No Vamos, vamos, vamos 4 litros de gasolina Vamos 4 litros de gasolina People, 3 No No Nos vamos a quedar sin combustible Papi, mire dónde quedó el camión No, ya no alcanzamos a llegar Ya No alcanzamos a llegar Más bien Vamos a desconectar esto Y Oficialmente Nos hemos Quedado Sin combustible Vamos a retirar el carrete Aquí para este lado Pues bueno Yo creo que Hasta aquí Vamos a dejar El capítulo del día de hoy No logramos el objetivo Pero espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si hayan divertido No olviden dejar su grandioso like Suscríbanse en este canal Activen la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video O directo por allá En Twitch Ya saben Síganme en mi Twitch Y en mi Instagram Bye bye people Chao chao